Bueno, consejo para cuando la pareja se vuelve a dar una oportunidad, los dos deciden volver a estar juntos, le podemos decir hacer una aventura experimental los dos juntos. Por ejemplo, ir a hacer un deporte extremo, ir a hacer los dos juntos un curso, ir a hacer los dos un viaje, ir a bailar tango, ir a bailar bachata, ¿para qué? Para fortalecer la conexión. Y cuando vos haces algo nuevo, por ejemplo, un deporte extremo, por poner un ejemplo, o vas a bailar bachata, o vas a bailar el tango, tomas contacto con la persona, contacto visual. Es algo nuevo, los dos se ríen, se divierten, las hormonas van para arriba, la energía va para arriba, están haciendo algo nuevo y lo están haciendo los dos. Por eso yo le digo hacer una aventura experimental, un experimento. Yo he tenido parejas que en el pasado han ido a hacer un curso de tantra, podemos decir, a conocer el amor sagrado, las técnicas del amor sagrado, y les ha ido muy bien. Han descubierto un mundo de posibilidades, porque no es lo que la gente se imagina. Es un gran descubrimiento. Entonces, algo que genere conexión, una nueva experiencia con esa persona amada, vinimos de una crisis, nos separamos, volvimos a estar juntos, entonces tenemos que renovarnos. Entonces, una actividad. Yo, por ejemplo, hablo siempre del viaje, irse un fin de semana, algún lugar los dos, a ver, hagan el siguiente acuerdo, no estar todo el día con el teléfono. ¿Quieren ver el teléfono? Véanlo a la mañana, lo ven a la noche. Después dejen el teléfono, dense la mano y vayan de la mano a hacer las compras. Hagan la comida juntos, hagan el amor de manera creativa, no de manera robótica, o como en la película No Por, salgan de ese esquema. Estén juntos en esa nueva experiencia, en un nuevo lugar, sin nadie conocido, sin redes sociales, sin tener que estar anunciándole a todo el mundo que ustedes dos están de viaje. No hace falta. Sean felices, no hace falta. Entonces, eso da muy buen resultado. Ahora hay ciertas reglas, no reproches. Seamos inteligentes, potenciemos la relación, hablemos de nuestras metas. En ese lugar donde estamos de viaje, busquemos esto de aventura experimental. Vamos a hacer una caminata, vamos a sentarnos en este lugar, vamos a comer la comida del lugar, vamos a ir, a venir, pero los dos juntos. Entonces, todo eso genera renovación. Porque el lugar, un lugar nuevo, un deporte, o el tango, o la bachata, les va a ayudar con un plus de buena energía, de hacer algo divertido, de hacer algo que les va a tirar las hormonas para arriba los dos y van a sentir conexión. Cuanto más arriba está la hormona oxitocina, más conectados se van a sentir ustedes. Y la energía va a andar mejor en la pareja. Si ustedes salen de hacer el amor de una manera esquemática, no monótona, aburrida, y empiezan a ser más creativos, eso los va a conectar más y energéticamente. Por eso, renovar la pareja no es como la gente cree, bueno, quiero que vuelva y nada más. Miren, vuelve y ustedes tienen el mismo planteo de antes de la crisis, vuelven a entrar en crisis, se separan en los 15 días. ¿Saben cuánta pareja he visto? Así, y parejas que he atendido yo, y que les he dicho todo esto, ¿eh? Y que les digo, mira, sí, va a volver, pero tiene que haber algo distinto. ¿Y qué cosa puede ser distinto? Bueno, esta es una opción, pero este es un gran consejo, empezar a hacer actividades nuevas. Vamos a yoga, vamos a aprender tan cosas, vamos a aprender una lengua distinta, vamos a aprender el ajedrez, vamos a anotarnos los dos en gimnasio, hacemos la experiencia los dos, vamos a hacer crossfit, lo que ustedes quieran, vamos a hacer boxeo, lo que se les ocurra, pero una actividad que los conecte, que fortalezca el vínculo a partir de experiencias. Y si la experiencia es un deporte extremo, el tantra, ir de viaje a un lugar desconocido, hacer algo distinto a lo normal, esa experiencia los va a conectar muchísimo más, ¿no? Por ejemplo, he atendido a parejas que han ido a hacer un retiro espiritual y a probar ayahuasca, y han vuelto súper conectados, porque toda esa experiencia fuerte, y además de índole espiritual, los va a conectar, los va a ayudar en la conexión, muchísimo, muchísimo. Así que espero que sirva este consejo, por lo menos para que piensen cuáles son las posibilidades, qué cosas nuevas podemos hacer para que el vínculo sea realmente poderoso nuevamente.